Ahora sí que vas a cocinar como un auténtico chef. Con las astillas legua, cocina con la rapidez del carbón y con los aromas y sabores de la leña. La rapidez del carbón y con los aromas y sabores de la leña. La rapidez del carbón y con los aromas y sabores de la leña.